La presente temporada de Fútbol Americano Infantil de Saltillo 2016 quedó formalmente inaugurada ante cientos de padres de familia que abarrotaron el Estadio Olímpico el pasado sábado por la tarde. Como ya es una tradición se realizó el desfile de los equipos que estarán participando dentro de esta campaña, que en esta ocasión llevará por nombre la del diputado José María Fraustro Siller, quien estuvo acompañado de Iván Vázquez, presidente de AFAIS y Mario Mancilles de la Universidad Autónoma de Coahuila. A pesar de las condiciones climatológicas que se presentaron en la capital coahuilense, niños y familias de los 12 clubes se dieron cita en la plaza de las ciudades hermanas donde inició el desfile que culminó en las instalaciones del Estadio Olímpico donde finalmente dieron la vuelta olímpica. En medio de botargas, enmascarados, tamboras, militares del 69 batallón de infantería, la orquesta coahuilense, pero sobre todo las sonrisas de todos los niños y niñas portando orgullosamente los colores de su equipo, fue como se llevó a cabo la inauguración de la presente campaña. Iván Vázquez, presidente de AFAIS, agradeció la presencia de todas las familias que estuvieron en el estadio y los invitó a tener un juego limpio durante toda la temporada, deseándole suerte a los dos grupos de competencia. Y será el próximo fin de semana cuando se lleve a cabo la primera jornada. Con imágenes de David Puentes, para RSG Deportes, informó Jimmy Morales.